Hola William, ¿nos puedes contar qué fue lo que pasó? Ahora hace cinco minutos estaba yo en la casa de una tía mía, que es en la esquina, dos casas antes de llegar a mi casa. Y fueron buscando mi casa, un oficial de la seguridad del estado y un capitán que se identificó como capitán Gámez, que fue el que habló conmigo. Entonces me dejó una situación para mañana a la una de la tarde con un mayor de apellido Hernández. Me dijo que presentara por esto. En la situación me dijo que para esclarecer algo que no sé qué es. Entonces me dijo que me presentara a la unidad a la una de la tarde, en la Universidad de la Seguridad del Estado, o sea, donde se adica la seguridad del Estado. ¿Y no te dijeron que a la unidad te dijeron? No, yo le dije, yo tengo derecho a saber por qué hay que ser citado, porque yo no he cometido ningún delito, porque yo no soy citado. Entonces me dijo, no, ahí no está esclareciendo, allí vamos a conversar contigo. Le dije, pero yo tengo derecho a ver, ¿por qué he citado? Porque yo tengo que saber por qué he citado, yo tengo derecho a saber por qué es el que me está citando. Me dijo, no, yo no sé nada. El que sabe es el mayor cómo hablar contigo mañana. Con él es con quien tienes que conversar. ¿Pero la citación fue de boca o te dieron algún papel? No, me dieron una citación oficial, un papel que lo tengo en mi casa. Ah, vale. Bueno, pues ahora mismo está siendo detenida Joana en Césped, en Camagüey. Ha sido, le han robado los impresos a Manuel Mons en La Habana, y parece que es un operativo nacional, porque quieren evitar la convención el día 14. La convención. Yo hace, bueno, mi esposo me lo estaba diciendo ayer, en cualquier momento no nos van a dejar. Le digo, si vamos, él dice, no, tú vas a ver que seguro yo voy a inventar algo para que no nos podamos hacer la convención, para que no pueda realizar esa convención. Ya, pero bueno, la convención se va a realizar aunque estemos cuatro gatos allí. Eso, eso, eso. Y no vamos a tener un impreso bien bonito, pero vamos a tener cartulina con Somos Más. Las cartulinas, sí, a lápiz. No, no le vamos a dar gusto a ellos, porque cada vez que le dé la gana no estén ahí. Así es, así es. Bueno, William, estamos en contacto. Yo cualquier cosa la tengo que llamar a Joana, que sois muchos, y tengo que llamar a todos porque estamos al pendiente de todos vosotros para cualquier cosa estar ahí, ¿vale? Bueno, muchas gracias de corazón por preocuparse, y un abrazo bien grande. Sí, sí, un abrazo bien grande para ustedes y muchas gracias por todo, ¿vale? Sí, sí. Venga, hasta luego. Hasta luego.